Hola a todos sean bienvenidos a mi canal modo deporte y comenzamos rápidamente con toda la información por la fecha 2 de la fase de grupos de la copa libertadores 2021 defensa y justicia se enfrentará a un universitario de deportes el equipo peruano no atraviesa un buen momento al perder ante palmeiras en su debut en la copa libertadores y contra sporting cristal por la liga 1 vexo en este panorama el equipo de ángel comiso debe levantar cabeza para afrontar un nuevo desafío defensa y justicia por su parte buscarán su primer triunfo en la copa luego del empate ante independiente del valle en ecuador el equipo argentino llega a este encuentro luego de perder por la liga 1 a 0 ante arsenal si no te quieres perderte este gran partido aquí el horario confirmado este compromiso está programado para el día 28 de abril a las 5 de la tarde hora peruana y 7 de la noche hora de argentina con el barcelona de acuerdo al diario sport el delantero francés pone trabas para renovar con la entidad azulgrana cuyo contrato vence en junio del 2022 el futbolista no tendría muchas intenciones de continuar por lo que habría dado el visto bueno a su entorno de escuchar la oferta de la juventus el club italiano incluso está dispuesto a esperar hasta el año 2022 para que el francés llegue en calidad de jugador libre y se ahorre de pagar los 80 millones de euros que vale ahora mismo y por último y no menos importante shalke 04 descendió en alemania bueno si te ha gustado este vídeo apóyame con un pulgar arriba comenta y suscríbete para más información yo me despido hasta un próximo vídeo de este canal modo deporte y adiós